En un ratito podés ganarte un parlante de Philips TV & Sound y también tenemos regalo para el Día del Niño. Sabés que tenemos un Spider-Man Revolution, el muñeco original de la saga de Marvel, de 50 centímetros de alto. Está buenísimo, dentro de un rato lo regalamos. Excelente, bueno, muy bien. Vino para quedarse. Sí. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Y este programa que es como Munro. Owlet. Entonces tenemos indigencia artificial. Es intensa. Muy. Te reprocha cosas. Reclama, pide. Pide. La vida misma. Tiene mal humor. Se la quieren levantar por las redes sociales, estuve investigando. Sí, a veces hace berriches. Hola caretas, ¿cómo están? Acá estoy. Buenos días. Vine a hacer mi columna de cada sábado. No, no, bueno, no. ¿Desde cuándo tiene su columna? Usted no tiene una columna. Le estamos dando la posibilidad de un poquito de aire a ver cómo camina eso. Es así. Si me ven con bigotes es porque no conseguí canje de depilación. Tengo el bozo complicado. Vi que en la semana estaba pidiendo porque indigencia tiene ya su cuenta de IG. Soy Instagram, claro. Que es indigencia artificial punto... Soy arroba indigencia artificial punto mp. Punto mp. Que es un homenaje a Mario Pergolini, supongo. Seguramente. Tengo unos gases podridos. No, no, no. Tema, basta con ese tema. Se hizo los labios, la noto como más... ¿Estás hecha mierda? Salas. Sí. ¡Cúzate! No, no, a veces también da la realidad de la gente en el mundo. Escúcheme, ¿trajo noticias? Tengo noticias que dejó la semana. A ver. Una semanita complicada, así que voy a hacer lo que pueda, ¿sí? Perfecto, sí. Vamos con la primera, entonces. Por un lado, Sabrina Rojas dijo que fue a una playa nudista y vio en bolas a Hanglin y su pareja. Si yo voy, me van a ver el USB parado. No, ¿cómo va a tener...? No, eso... Nada, es muy... Realmente es guaranga. ¿Tiene alguna noticia seria? Pues este es un programa serio. Parado mal. No, parado mal no. ¿Qué es lo que tiene parado mal? ¿El USB? Sí. Es un montón, ¿se da cuenta lo que le digo? Bueno, escúcheme. Sí. Segunda noticia. Por otro lado, el túnel del robo que no fue en San Isidro. Yo re estoy para esa E. Me sumo a blindados, bancos, lo que venga. Pero no puede hacer la palugía. Si total no me garpas, careta. Pero yo no soy ni careta. Bueno, sí, soy un careta con onda, pero digo... Garpame. No le tengo que garpar. Esto es una... En todo caso, una pasantía. Sí. En dólares. Se tildó. Ella tendría que pagar por salir en este programa. No le estamos cobrando el espacio. Exacto. En dólares. Ya le entendí lo de los dólares. Pare un poco. ¿Me da una noticia más, por favor? Además, Pancho Dotto presentó a su novia que es 25 años menor. A mí me gusta el Pancho y me lo como Dotto. Perdón todo. No, 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 no. Y aparte, ¿usted tiene problemas con las relaciones con diferencia de edad? Porque a mí me parece muy bien. Sí. ¿Por qué tiene problemas? A ver, ¿me lo podría explicar? No sabe, no sabe. Está acotada, ¿eh? No le cae. Y por último, el pedazo del garrochista francés. ¿Vos viste lo que es eso? Tengo un montón de graphs que podríamos usar. Arranco. Usted habla mal acentuado, ¿se da cuenta? Usted es la indigencia artificial de la indigencia artificial. No sé. Es un francés que ya lo... Aparte, esa noticia ya la dimos hace un rato. Garrocha de oro. Sí, pero se llevó por delante con su parte, tocó la bar y se cayó. Pero no está escuchando el programa. La bombucha dorada. ¿Usted escucha el programa? No, no, no. O sea, usted está metida. O sea, está maguita, pero no está escuchando el programa. No. Nosotros valoramos a la gente en este momento de la manera que sea escucha el programa. Calza, careta. No, calza, careta no. Escuche bien lo que le digo. Nosotros valoramos a la gente que escucha el programa, ya sea por aire, en el celular, en el auto, se clava en el oído, no sé, lo que sea. ¿Qué pedazo de garrocha? ¿A quién le dice eso? No, se quedó con lo de los ranchos. Se quedó con eso. Se quedó, se queda tildada. Garpame. ¿Esas lolas son naturales o hay un push-up ahí? A vos no. ¿Ese cuerpo que tiene usted es natural o tiene algo hecho? No. ¿No qué? ¿No qué? Sobarapateame la parapitonda. No, 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 no. No, no. La pregunta es bien en lo amplio. ¿Usted está hecha? Está tuñada. Buenas gomas. Tiene buenas gomas. Sí. De nacimiento viene. Sabe que es como su fuerte si lo mete todo el tiempo. Está yendo al médico que va a Alejandra por la cara, porque le veo los labios que son los mismos. Están cada día más parecidas porque se ve que le ponen lo mismo. Mirá la boca de Alejandra. Salas se va a hacer algo. Ya van a ver, va a quedar la duquesa de Alba. Oh, no. ¿Cómo va a decir una cosa así? No. Bueno. Me voy a hacer nueva. Escúcheme. Eso es todo por hoy. Síganme que no los voy a defraudar. Ah, ya se quiere ir, se quiere rajar. No, lo cierra. Garpame. Es que hay gente que viene un ratito y dice, bueno, ahí está, cortito. Garpame. Hace su kiosquito. A mí me va a quedar hasta la una. Calzaroto, dejá de mirarme las historias y seguime. Careta. Qué lindo que te miren las historias. Bueno, le mando un beso grande, que tenga un hermoso fin de semana. Pelado Cogote, ¿no me prestás el fitito para salir esta noche? No tengo un fitito. Termine con eso. Basta. Gracias, Botón. Chau, chau. Gracias por todo.